El triunfo de la provincia, nosotros lo vemos por un lado como un gran respaldo, pero por otro lado como un gran compromiso y una enorme obligación con el pueblo de la provincia. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer, no desde mañana o pasado, sino desde el día de hoy, es seguir trabajando en todo lo que nos falta en la provincia. También decir que en términos de cantidad de distritos, en la provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria recuperó 14 distritos que eran de otra fuerza política. Es un momento donde se está discutiendo, por ejemplo, el valor que tiene la presencia y la llegada del Estado. Nosotros hemos trabajado todo el tiempo para reafirmar en la práctica, con hechos concretos, con obras, pero también con políticas de gobierno, hemos venido a decir y a mostrar que donde hay una necesidad, nace un derecho. Pero también sabemos que la provincia, lo dije ayer, lo reafirmo hoy, no se va a salvar sola, que todo esto que tenemos proyectado necesita el apoyo y el respaldo de un gobierno nacional, pero es por eso que llamamos a todos y a todas en la provincia de Buenos Aires, a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos que todos y todas defiendan a la producción y al trabajo, a la salud y a la educación en nuestra provincia de Buenos Aires. Y eso se logra con Sergio Massa como Presidente de la Nación. Porque está claro que los bonaerenses han dado un fuerte acompañamiento a una forma de construir política, que hay hombres y mujeres dispuestos a cambiar la historia y la vida de los bonaerenses. Y este es Axel Kicillof. Nos toca una etapa en este segundo periodo de mucha madurez política. Convocar a todos los partidos políticos para que nuestras cámaras legislativas hagan lo que tienen que hacer por los bonaerenses y no haya egoísmos de ninguna historia.